de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural del Senado y del Ministerio de Defensa Nacional, llevaron a cabo una reunión interinstitucional sobre el proyecto de ley que regulariza la situación de la finca número 916, propiedad del Estado paraguayo, en Remancito, distrito de Villa Halles, Departamento de Presidente Halles. La finca 916 tiene un antecedente de larga data acá en Conaderna del 2011 por ser un área protegida reconocida como humedales de importancia del Bajo Chaco. Los representantes del Ministerio de Defensa Nacional como miembros de Conaderna solicitaron esta reunión a los efectos de poder presentar toda la argumentación. Resolvimos nosotros como Conaderna vamos a pedirle opinión y un informe al MADES. El proyecto tiene media sanción, viene de la Cámara de Diputados, se giró a la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural y en ese contexto la Comisión solicitó pedidos de informes a registro público, a INDER, al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Desarrollo Social, a la Municipalidad de Villa Halles y al Ministerio del Urbanismo porque son todas estas instituciones involucradas en el proyecto. Entonces nosotros necesitamos el parecer de estas instituciones para proseguir con el análisis del proyecto de ley. A la vez los miembros de la Comisión de Reforma Agraria quieren hacer una verificación in situ en el lugar antes de dictaminar. Entonces estamos en el proceso de análisis y de recabar todas las documentales para poder dictaminar el proyecto de ley en estudio.